Guillermo Osorno, el partido Camino Cristiano, manifestó que este lunes inscribirá su fórmula y candidato a diputaciones y no descarta postularse en la primera diputación o el parlacén, así como también buscar la propia fórmula presidencial. Probable que yo puedo anhelar la primera diputación o el parlacén, porque el parlacén me ha gustado mucho. O vamos, buscamos una fórmula también para hacerla por ahí, ¿me entiendes? Pero el lunes todos se van a dar cuenta de nuestra fórmula y la fórmula de cada uno de nuestros candidatos, porque todo lo que vamos a presentar a nivel de todo el país. Osorno agrega que han tenido dificultades para la selección de candidatos, ya que algunos que estaban propuestos se encuentran detenidos, otros fuera del país y otros tienen temor. Para ser muy honestos, sí, a pesar de que tenemos una extensión de cristianos, tanto de católicos como evangélicos en el país, por los valores y principios que nosotros tenemos y las características que exigimos de los candidatos, hemos encontrado muchas personas honorables, porque nuestros principios están de que sea una persona que ame a Dios, que tema a Dios, que sepa amar a su prójimo y que sea un visionario, un soñador de ver una Nicaragua transformada y cambiada. A decir, ¿verdad? Todos podemos ser candidatos, todos los nicaragüenses conforme a nuestra constitución, pero que llenen estos requisitos son muy pocos. Y aparte de eso, muchos de los que lo llenan en nuestro país tienen miedo a participar en este proceso electoral. Les hemos concientizado a muchos diciéndoles que no deben de tener ningún tipo de miedo. Muchos que teníamos visto no están en la libertad de poder ser parte. Y de los que hay, que son tremendos elementos, también tienen temor. Entonces, hacemos ese llamado que pierde el temor. No sé si con nosotros, seremos solo nosotros o tal vez otros partidos tendrán. Sí, algunos están y otros están fuera del país. Entonces, lamentamos pues todo lo que ha estado pasando, pero elementos hay, elementos hay. Pero los que pudimos haber visto y algunos de los que hemos tocado tienen miedo a participar. Noticias 12, Darlene Tellez. No, 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 no